No sé qué hacer Esta noche con vos Te robaste un camión Y lo triste ha chocado No sé, no te raro Patrucha, no te raro No sé, no te raro Patrucha, no te raro No sé, no te raro Patrucha, no te raro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!